Ahora si te traigo herido tierno sol de la mañana Y recibo tus caricias porque a mí me da la gana Se te apareció Juan Diego Pa' quitarte lo malcriada Ahora si te traigo herida y hasta a mí me salpicaste Tú que andabas tan arriba ahora vienes a arrastrarte No te pongas tan abajo No sé a qué vaya a pisarte Pateando botes te quedará Marcando el pato caminará Se te volvió el chirrión por el palito Si fuiste el solecito hoy ni sombra será Vas besando la banqueta como suela de zapatos No me vengas con tus tretas ya estoy curado de espantos Que se siente oler el polvo Después de volar tan alto Pateando botes te quedará Marcando el pato caminará Se te volvió el chirrión por el palito Si fuiste el solecito hoy ni sombra será No te pongas en su lugar No te pongas en su lugar No te pongas en su lugar No te perdas en su lugar No te pongas en su lugar Si fuiste el desafio